Vamos a ver, ¿se hay que ver acá? ¡Ven acá! Tiene que ser otra pareja. Hombre y mujer. Hombre y mujer para el próximo jueves. José y mujer para mi casa. Acuérdense que a mí no es toda la pareja. Señora y señores, música romántica de la bota. ¿Sabe por qué es la gaviota? Porque las parejas... ¿Sabe qué es lo que hacen las parejas? ¿Qué hacen las parejas cuando escuchan música romántica? ¿Y a ver qué hacen las parecitas? ¡Claro! Eso es lógico. Y en 27 vamos a tener en camisa, ok, a gaviota acústica. Para que usted esté con nosotros, usted que nos escuche en casita, ¿cuáles vamos a poner de punto? La musicita nacional, lo que nos hace vivir, lo que nos da identidad. Aquí está, gaviota acústica. Y aquí en animación del pico multicolor, los picos se dan un peso hasta que pague la canción. ¡Sí, no voy a entrar! ¡No voy a entrar! ¡Mai, tuve una oportunidad, tuxo! ¡Buena pareja! ¡A ver, cuáles parejas! ¡Cuáles parejas románticas! ¡Qué cuáles parejas románticas! la solución y recuerden que el 27 vamos a tener allá y camisca a ese gran grupo no tener ninguna coneja no puede ser